Hola, en este gráfico nos piden hallar el valor de x, bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Mira, podemos usar la propiedad de la mediana de un triángulo, donde nos dicen que en un triángulo sus lados se dividen en dos partes iguales, este segmento formado es la mitad de la base, entonces nos vamos aquí. Lo que podemos hacer es, en este triángulo de aquí, trazamos una línea desde aquí hasta aquí, que sea paralela, de modo que se cumple esta condición. Entonces, si acá es 12, ¿aquí cuánto debería medir? 6, por ahí está bien. Entonces, ahora tenemos este triángulo y este triángulo pequeño, y mejor los pintamos. ¿Sí? Ahí está. Tenemos este triángulo azul y luego este triángulo verde. ¿Dónde vamos a completar los ángulos? Por ejemplo, si esto es beta, este ángulo también tiene que ser beta, por ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si esta recta es paralela a esta recta, este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de aquí. ¿Bien? Y entonces, ¿qué descubrimos? Que son triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque se cumple la condición ángulo, doble barra, ángulo. O sea, tita, doble ángulo, tita, doble línea, beta. Tita, doble línea, beta. Como son congruentes, se supone que todos sus demás lados van a ser iguales. Y aquí vamos. ¿Quién es el opuesto a beta? 6. Y aquí, ¿quién es el opuesto a beta? Es x. Entonces, podemos decir que x es igual a 6 porque son ángulos congruentes o triángulos congruentes. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Y para confirmar, vemos que en las alternativas sería la letra A. Si te sirvió este video, quiero que me ayudes en algo muy importante para mí. En el primer comentario te dejaré unos videos y quiero que los mires por una o más horas o las horas que quieras. Y necesito, y es que necesito, que 4,000 personas vean ese video por una hora o más o las horas que quieran. Y es por una buena causa. Espero que me apoyes y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.